Hola de nuevo amigos, hoy vamos a hablar sobre una serie, mejor dicho, una caricatura, tal vez para algunos no sea muy conocida, pero para los que pasan de los 20 años seguramente si, y hoy les traigo 10 datos curiosos sobre Heidi, algunas curiosidades sobre la serie de animación japonesa que se estrenó hace más de 40 años, y quien no ha cantado de niño, queriendo imitar el tono inocente y angelical de Heidi, y es que esta serie de animación japonesa que lleva el nombre de su protagonista, fue estrenada en 1974, y se ha convertido con el paso del tiempo, en un clásico que traspasó varias generaciones, por eso me di a la tarea de traerte 10 curiosidades sobre Heidi, que seguramente no conocías, así que, vamos a verlas. Número 1, la tierra de Heidi, y es que nunca faltan aquellos que transforman las ideas en dinero, y montan un negocio en torno a eso, y si tienen la oportunidad de visitar la región de los Alpes suizos, cerca de la frontera con Austria, allí se encuentra Mayenfeld, mejor conocido como Heyland, una producción en tamaño real, de la casa del abuelo de Heidi, Además se puede hacer un turístico rural, que incluye visitas a una granja, un paseo por paisajes espectaculares, o también darse un chapuzón en el baño termal, con más aguas de toda Europa. Número 2, y tú sabes, ¿qué edad tiene Heidi? Pasaron más de 40 años desde su estreno, pero en realidad, tiene 146 años, sí, como lo escuchas, casi un siglo y medio, y el personaje, fue inventado por Joanna Spirey, una escritora suiza, que escribió un libro infantil que lleva el nombre de la niña, en 1870, en medio de la guerra franco-prusiana. Número 3, el síndrome de Heidi, fue tan popular la serie, que en el ámbito de la medicina, la no adaptación de un niño a la vida urbana, fue denominado como el síndrome de Heidi. Número 4, en Turquía, fue censurada, y es que en Turquía, prohibieron el dibujo animado, ya que mostraba su ropa interior. Número 5, si alguien se ha parado a hacer los cálculos, los únicos datos disponibles, son 9 segundos de recorrido en la intro de los dibujos, y al parecer, el columpio tarda 9 segundos en dar un recorrido completo, y haciendo cuentas con el tiempo de oscilación, el columpio mediría la friolera cantidad de 25 metros. Número 6, la literatura suiza, y por si no lo sabías, Heidi es uno de los libros más leídos de la literatura suiza, y resalta los valores humanos, y el amor por la naturaleza. Número 7, su estreno, y se emitió por primera vez, el 6 de enero de 1974, y el capítulo final, fue el 29 de diciembre de ese mismo año. Número 8, el número total de episodios con el que cuenta toda la serie, fueron tan solo 52 episodios. Número 9, sabías que pudo haber sido un plagio la serie, y es que el investigador Peter Butner, afirmó en 2010, que la escritora suiza Johannes Perry, plagió la historia de Heidi, de un libro alemán publicado en 1830, 50 años, antes de la publicación de la autora, llamado Adelaide. Número 10, el primero de todos. Heidi, la niña de los Alpes, tiene el honor de ser la primera serie de anime japonesa que se emitió en España, y esto ocurrió en 1975. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video, y seguramente, no conocías algunas de estas curiosidades sobre Heidi, una caricatura con más de 140 años de antigüedad. Y recuerda que si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y regálanos tu me gusta. Además, no olvides compartirlo en sus redes sociales. Un saludo a todos, y nos vemos en próximos videos. Adiós.